Buenos días a todos, espero que os hayan amanecido muy bien, ¿verdad? Vamos a iniciar este día de hoy con la bendición del Señor. Vamos a darle gracias por todas las cosas que nos brindan, por todas las cosas que nos da. Recordando que estamos en el mes de noviembre, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Cristo Santo. Amén. Vamos a pedir por las intenciones del día de hoy. Erick, si me ayudas con la primera intención, por favor. Erick Macías, ¿me puedes ayudar por lo primero? Para que las personas que sufren la soledad sientan la cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos. Escuche, Señor, nuestra oración. Escuche, Señor, nuestra oración. Empezamos con el caldo. Charles, ¿puedes leer la segunda? ¿La segunda, Miss? Para que pronto termine esta pandemia, que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza, y para que pronto la humanidad recupere la salud. Vamos a decir todos. Escuche, Señor. Escuche, Señor. Escuche, Señor. Señor, nuestra oración. Andreina, ¿me ayudas con la tercera? Para que los seminaristas, religiosos y religiosas jóvenes tengan formadores sabios y bien preparados. Todos digamos, escucha, Señor, nuestra oración. Escuche, Señor, nuestra oración. Cami, ayúdame con la cuatro, por favor. Camilita. Crecemos para que el proceso de la política y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Vamos a decir todos. Escuche, Señor. Escuche, Señor, nuestra oración. Vamos a pedirle a Misael que nos ayude con la cinco. ¿Mis quién? Misael. Por todas las familias del mundo, para que por intercepción de todos los santos, nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. Todos digamos, escucha, Señor, nuestra oración. Andreina, ¿puedes continuar con la siguiente? Mi, yo ya leí. Perdón, Ana está así. Para que los buenos ejemplos de los santos y santos de Dios nos inspiren ser mejores personas. Ay, lea, guay. Vamos a decir todos, escucha, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Y si hayas, ayúdame con la última. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia de COVID-19. Todos digamos, escucha, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. El día de hoy vamos a conocer a sí mismo la vida de un santo. Vamos a hablar un poquito sobre su historia del santo. No, tengo. Ya, chicos, hagamos atención. Chicos. Esos audios. Mira. No, 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 no. No, 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 no. Su nombre era Miguel Febrez Cordero Muñoz, nacido en Cuenca, en Ecuador, el 7 de noviembre de 1854. Premio de mar, Cataluña, España, 9 de febrero de 1910. Fue el lugar y la fecha de su fallecimiento. Conocido como santo hermano Miguel. Él fue un religioso, ¿verdad? Miembro del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y educador ecuatoriano. Considerado como santo por la Iglesia Católica. Fue bautizado con el nombre de Francisco Luis Florencio Febrez Cordero Muñoz, al ser revestido con el hábito lazayista, recibe el nombre de hermano Miguel. Fue bautizado por el Papa Juan Pablo II el 21 de octubre de 1984. Y una de sus frases para orar era, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y sus alumnos respondían y adoremos su santo nombre. Esta frase ahora es repetida siempre por los alumnos del Colegio de la Salle. Lo utilizan cada vez que van a hacer un cambio de hora, es decir, que cada vez que sale un profesor e iba a regresar a un nuevo profesor o cada vez que toca la campana, pues ellos dicen esta frase, el maestro dice, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y los estudiantes responden y adoremos su santo nombre. ¿Por qué él repetía esta frase o motivaba a los estudiantes a hacer esta frase? Pues porque él los incitaba que cuando un profesor salía, igual ellos no se quedaban solos, sino que más bien estaban en la presencia del Señor, diciendo que Dios siempre iba a estar allí para vernos y observarnos. Él nació con una mal conexión en sus pies, dejándolos sin movilidad durante cinco años aproximadamente. Sus padres, siempre atentos al cuidado de su salud, a la edad de cinco años, comenzó a dar sus primeros pasos, debido a que él se encontraba mirando un rosal en el jardín de su casa cuando gritó, miren qué hermosa la señora que está sobre las rosas. Los padres atendieron a su llamado, pero sin ver nada especial en ello. Sin embargo, el niño continuó diciendo, miren cómo es de hermosa esa señora. Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama. En ese momento Miguel se había levantado y comenzó a caminar. Fue una sorpresa. Se dice que la gente no lo ayudó, que fue un milagro, pues recordemos que él nació con una mal formación que no lo dejaba caminar y cuando él pudo ver esto, él automáticamente empezó a caminar. Miguel entró a la escuela en Cuenca, soldado por los hermanos lasallistas, en 1863. En la escuela inició y perfeccionó su vida con ayuda del catecismo y con los educadores. Ahí es donde surge en él la vocación de ser hermano de lasallistas. Los padres se oponían a la decisión de su hijo, debido a que ellos pertenecían a una clase social alta, es decir, eran parte de la burguesía, parte de la gente que tenía dinero en esa época. Y los religiosos eran considerados personas pobres en ese tiempo en Ecuador, ya que se dedicaban solo a la enseñanza. Recibe el hábito de hermano de las escuelas cristianas el 24 de marzo de 1868, llamado religiosamente como el hermano Miguel, de gran inteligencia destacable y sabiduría. Contribuyó durante el resto de su vida a la enseñanza en las escuelas cristianas. Su misión era la dedicación a la enseñanza de tiempo completo de niños y jóvenes, ¿verdad?, a todas clases sociales. Él no las distinguía porque eran clases sociales, sino que él les daba clases como cualquiera. Desde las clases elementales hasta superiores. Acostumbrado a dar clases del catecismo diarios, publicó un gran número de libros con adaptaciones de obras. Tiempo después, el hermano contrae una pulmonía y muere el 9 de febrero de 1910 en premia de marzo. En 1937, sus restos son trasladados de España a Quito, Ecuador. En mayo de 1975, se comienza a construir el colegio en la zona de Huentitán, cerca de la Calzada Independiente, donde actualmente se encuentra todo el colegio, la cual es llamada Francisco Flores Cordero de la Salle, ubicada en la Calzada Independiente, en la calle Eutinio Pinzón. Bien, una vez que hemos conocido un poquito más de la historia del hermano Miguel, vamos a hacer la oración que nos hizo Cristo Padre, y todos juntos vamos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Que nos santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino. Haga su vida. Vamos a hacer la oración que la tierra como en el cielo. No nos toques hoy nuestro Padre, que nos perdamos todos los que nos han perdido. No nos dejes caer en el cielo. Amén. Amén. También vamos a pedirle a nuestra Madre María, que Dios te da por nosotros. 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 Amén. Amén. les pido mil disculpas por el ruido que están escuchando la verdad es que es algo que se me sale de las manos se escucha muy fuerte no no me logré de escuchar no sé si y yo cantemos primero me gustaría que me confirmen si sí me escuchan ahí me escuchan mejor ahí me escuchan mejor ahí me escuchan mejor bien, bien, vamos a tratar de yo odio usar auriculares si está vacía primero vamos a tomar primero vamos a tomar la asistencia por favor así que presten atención a la lista Alarcón Campo Verde José Miguel Alarcón mi compañero tiene que ver el cumpleaños ¿cómo está José Miguel? ¿cómo está José Miguel? José Miguel sí está Alcíbar Andrés Alcíbar Andrés Alcíbar Andrés Alviño Jamie presente Anastasio David presente Misael Arroyo presenta Miss Fernanda Vaque presenta Miss Carolina Bautista Carolina Kiara Basantes Kiara Basantes Emily Basantes presente Miss buenos días buenos días Karelis Cabrera presenta Miss Samantha Carpio presenta Miss Alanis Caiza Pasto presenta Miss Romina Sigüencia presenta Miss Gerald Espinosa presenta Miss Dana Falconi presenta Miss buenos días buenos días Danita Raúl Fernández Raúl Fernández Bárbara Fernández presenta Miss Emily Gaibor presenta Miss Erick Herrera Erick Herrera Erlín Holguín presenta Miss Camila Jaramillo presenta Miss buenos días buenos días Camilita Erick Macías presenta Miss buenos días buenos días Miguel Martillo Jhonny Martínez Jhonny Martínez presenta Miss presenta Miss buenos días presenta Miss Jhonny Martínez buenos días Jhonny buenos días Charlie Vladimir Paredes presente y Miguel Pérez presente Isabel Pinto presente Andreina Porter presente Daniel Rodríguez presente Miss Reinaldo Rosero presente Miss Adrián Salgado Adrián Salgado Renata Solís Renata Solís Renata Solís Isaía Zumba presente Valentina Torres presente Miss Briana Vargas presente mis buenos días Christopher Vargas presente mis buenos días buenos días Christopher buenos días Briana José Ignacio presente y Junior Villamar presente bien chicos ayer le íbamos a cantar el cumpleaños a Macías pero no estaba tampoco no se había podido conectar entonces vamos a hacerlo hoy antes de que se me pase otra vez por alto aunque ya pasó su cumpleaños igual no todos le pudimos cantar el feliz cumpleaños así que hoy queremos cantarte feliz cumpleaños para que igual te tengas presente dice Herrera que le acepte por favor mi primo Herrera ah ya lo vi chungo chungo alguien tenía el cumpleaños listo eras tú Reynaldo me parece que no puedo compartir que yo a ver compártelo tú porque a mí no me deja profe yo comparto profe por favor yo comparto Reynaldo yo comparto para el cumpleaños a Erika y esa es esa es ya por fin yo comparto yo comparto a ver ahí estamos con la pantalla de Reynaldo esa no es la pantalla de Reynaldo esa es la pantalla de Junior esa es la de Rosero sí el cumpleaños reynaldo ya la voy a poner de vuelta la voy a poner de vuelta yo la pongo yo la quiero compartir ya no se escucha yo la pongo mejor no la escuchamos no la escuchamos mira la computadora mía si me sale a los que son desde el teléfono no se les va a compartir no porque no no se les va a compartir audio no les deja compartir audio mi yo la pongo no en el teléfono Adi compartir audio desactivado presionan esa esa flechita mi yo lo quiero compartir mi yo la pongo presionan esa flechita y pongan a compartir eso de compartir audio desactivado no se escucha tampoco nos deja el de charles no se escucha mi no se escucha mi yo podría compartir tengo una idea la que me dé ah bueno no se escucha profe ya les voy a compartir yo creo que ya me dejó profe yo la pongo pero no voy a compartir pantalla yo si puedo y si y si se escucha a ver chicos pueden ver mi pantalla así bien ahora sí ya podemos cantarle el cumpleaños a 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 ¡Gracias! 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 ¡Nadie canta! ¿Me escuchan? ¿Sí? ¡Me veo más o menos! ¡Bien! ¡Que bebe compañero! ¡Bien! 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 ¡Felicidades a Erick! Espero que la hayas pasado muy bien Ayer se tomó unas vacaciones Después de su cumpleaños Bien como él que ayer Después de sus vacaciones se pudo tomar unas Después de su cumpleaños Sí, era el problema de internet Bien mis niños, vamos a continuar con el material que estábamos trabajando ayer, ¿verdad? Ayer estábamos trabajando con álgebra y funciones Así que les pido No terminamos todo el cuestionario No lo terminamos ¡Ay señor! ¿Por qué ya se bulla? Lo odio Mi mamá Mi mamá ¿Estábamos trabajando ayer de álgebra y funciones? Porque son las que dan una de la pregunta 3 Y vamos a... A... Vamos a escolar... La cultura manchalilla Estás jugando Quiero terminar lo de álgebra y funciones y luego paso a proyecto, ¿ya? No, pues... Yo quiero primero la cultura manchalilla Terminé todo A ver, vamos primero con la cultura manchalilla Está bien Me levanten las manos quienes desean compartir su trabajo, su información Y me voy a volver a poner los auriculares porque el señor que está construyendo al lado no me deja trabajar A ver... A ver... Vamos a empezar con Isabelita Y se le escucha abajo Sí, lo siento chicos Vamos a empezar con Isabelita que nos va a compartir un poco sobre la cultura manchalilla Normalmente también hay ruido muy bajito Que... Que... Que se yo Un poco bajo de ruido Eh... De ruido No me lo mando Eh... Me deja compartir pantalla Eh... Listo El primero va Reinaldo en exponer Y yo sé el primero la mano Lo siento Me... Que Reinaldo espanga, por favor A ver, Reinaldo, tu compañera te está dando parte A ver, leyendo Puedo compartir pantalla A ver, tú Es... An вышle... Que alamos, eh... No... Sí, pero es mal Ay, tenerte Me la verdad Que te dio ir al grado Me la verdad Ifgenia Park No miraron Eh... No so vide No so vide Ese claro Se facultes Mientras que Meleno No entiendo Pero antes... aprende ¿Qué pasó, Reynaldo? Mamis espere no, no pongas a mí pon aquí, powerpoint ya ¿Qué pasó, Reynaldo? La historia de la cultura machalilla fue un pueblo precolombino que se localizó en la zona costera de la parte del sur actual Ecuador en las actuales provincias de Manaví y Santa Elena su lenguaje es la mochica que se habló en épocas de la cultura mochica o moche en los años 1700 después de Cristo en la zona norte y central de la costa peruana vivienda su vivienda de la cultura machalilla de las que existen evidencias en la localidad de San de San Lago tenía forma rectangular y se levantaban sobre pilotes su economía su economía la machalilla basado en su alimentación y economía en la agricultura en zonas de cultivo de maíz yuca algodón a estos le unían lo aportado por la pesca dentro de su producción artística destaca sus trabajos con la cerámica y pintura religión religión los historiadores no han encontrado información suficiente para descubrir cómo era la religión de las culturas machalilla según las épocas evidencias sacadas de tumbas de mujeres estas tenían un papel importante en las organizadoras religiosas gracias por su atención gracias a ti Reinaldo por compartirnos la información Isabelita no sé si estás lista ya si me ya estoy lista y te quedemos entonces contigo si le puedes para algo buenos días mis compañeros mi nombre es Isabela Pinto Mora estudiante de cuarto A yo voy a hablar de la cultura machalilla cultura machalilla tiene vínculos y aún es muy cercano con las culturas Bolivia sí Bolivia y Choreciera no solo por la situación geográfica en donde estuvo estuvo asignada sino por sus las similares características de sus viviendas y porque sus nombres al igual que en otras culturas de la costa nos trabaja de formaciones artificiales aunque posiblemente simplemente no siempre intenciones no les del cremeno machalilla fue un nación pro ló corrompina que se ubicó en la parte de la costa y se y de la parte sur y lo que es y lo que es en actual ecuador actualmente las provincias de manaví y santo elena entre go provin días de manaví ah descólpame año 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 me 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 deses pere me me Salgado Me disculpa que me Me ha quedado mal No hay problema Vamos a pasar ¿Me puedo poner yo? Se le escucha bajito Se le escucha bajito Se le escucha bajito Se le escucha mejor Bien Bien chicos Entonces ahorita vamos a pasar a ver un poquito Sobre la cultura que nos tocaba el día de hoy Que era la cultura cañaris ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla chicos? Sí Bien Como les indiqué Hoy nos tocaba hablar sobre la cultura cañaris Les pido por favor que hagamos silencio Y vamos a hablar sobre la cultura cañaris La cultura cañaris Es una cultura perteneciente al Ecuador Aquí podemos ver Su ubicación Y dice que los datos históricos Aseveran Que la existencia de un reino cañaris Con más de 25 tribus Los culcapitales eran El norte Atún cañar O inca pirca Y al sur Guapodeling Y la actual ciudad de Cuenca En Ecuador Su ocupación se remota Al año 2500 a.C. Y la palabra cañari Proviene de la etimología Can Que significa culebra Y de ara Que significa guacamaya ¿Cuál es la raíz de esta cultura cañaris? Dice que el origen de este pueblo Se remota a tiempos inmemorables ¿Verdad? Y hace referencia Entre otras tradiciones Al diluvio universal Que todas las culturas señalan En sus respectivas historias sagradas Según el mito De esta región andina Solo dos hermanos Salvaron su vida Alcanzando la cima De Guajizañán El monte sagrado De los cañaris Allí fueron socorridos En la alimentación Por dos guacamayas Con rostros de mujer Con quienes después de atraparlas Se casaron Y procrearon Seis hijos Tres varones Y tres mujeres Estos a su vez Se desposaron Entre hermanos Y poblaron Todos estos territorios Generando así La raza cañaris Esto es como que La historia De donde surgieron Los cañaris Dicen que En el famoso Diluvio universal Hablamos del tiempo De Moisés ¿Verdad? Cuando ocurrió el diluvio Si recuerdan eso Haciendo memoria Con formación cristiana Si recordamos El arca de Noé Si Hace referencia Pero entonces Bueno Sé que es una leyenda Pero Se supone que Ese diluvio universal Llegó hasta las montañas Más altas Y no creo que Esa es una De las montañas Más altas Bueno Como lo dice Esta es una leyenda Es una leyenda Tradicional Que tiene la cultura Cañaris Sobre como ellos Se procrearon Entonces nos dice Que existían Dos hermanos Que se salvaron De este diluvio Es decir Que no los alcanzó Y que pudieron subir A uno de los montes Más altos De la historia Allí encontraron Este Una especie De guacamayos Que si saben Lo que son los guacamayos Verdad Son unos pájaros Como unos loros Unas aves gigantes ¿Qué dicen que son? Bastante grandes Y entonces Que tenían Rostro de mujer Y ellos se casaron Con esos guacamayos Y empezaron Y empezaron A tener hijos Verdad Y allí fueron Procreando La raza Cañaris Entre hermanos La organización De los cañaris Como vemos Este pueblo Se caracteriza Por sus rasgos Culturales Que son propios Entre los que se cuenta La lengua cañari Por una organización Sociopolítica Constituida En caicasgos ¿Verdad? O curacasgas Extensos Los mismos Que fueron Cañaribamba Leoquina O paica bamba Molleturo Atún cañar Tomebamba O apocdeli Se menciona Que pudieron Haber constituido Una confederación Para oponerse Al avance Inca Bajo el modelo Del cacique Duma La lengua cañari Ha desaparecido Como lengua hablada Aunque Subsiste En los Topónimos Nombres de lugares Y en algunos Antrópinos Nombres de personas ¿Cuáles son Sus fiestas Y tradiciones? A través de estudios Arqueológicos Se demuestra Que los cañaris Adoran al sol La luna La tierra Y la pachamama Los cerros Las lagunas Los guacamayos Las culebras Con ceremonias religiosas Que fueron compartidas Con la cultura Inca De aquí nace El quilla raimi Que es la fiesta De la luna En el mes de septiembre También nace El quilla inti raimi Que es la fiesta Del sol En junio Es una fiesta Parecida al inti raimi Solo que ellos Le llaman El quilla inti raimi Por pertenecer A la cultura cañare El kapak raimi Que es la fiesta De la cosecha En diciembre Y el pauka raimi Que es la fiesta Del maíz En marzo Es que el nombre cañare Estuvo profundamente Vinculado Con todo lo que Significa su mundo Al que amaba Entrañablemente Primordialmente Es la tierra Que asegura Su sustento Y a la que Veneran Por ello Las actividades Productivas Que realizan Los cañaris Como verán Ellos eran agricultores Y en su territorio Se comprendían La sierra Y la costa Cultivaban Un gran número De productos Hasta la primera mitad Del siglo XX Ellos constituían El tejido de ponchos Ellos elaboraban Ponchos tejidos Chalinas Cobijas Y fajas Y una de las actividades Más importantes Por el consumo doméstico Cada hogar Tenía su pequeño telar Y cada mujer Era una hilandera Hilandera es como La primera imagen Que está aquí Es decir Que tejía hilos Y con esos hilos Hacía diversas cosas Como ponchos Como chalinas O como cabijas Eran artesanos Textiles Muy hábiles Que realizaban Telas De un estilo Llamado Icat Similares A los confeccionados En Guatemala E Indonesia La cerámica Fue y es muy Distinguida Por su calidad Construirían Adornos Y recipientes Variados Y se identificaban Como Taicachapa Variados Perdón Taicachapa Cerro Narrio Pirinkai Cachamola Fueron Oferes Trabajaban Joyas En oro Plata Y cobre Como vemos Esta es de las culturas Que hemos visto Esta es la primera cultura Que empieza a trabajar Ya con metales preciosos Miguel Sácate esa funda De la cabeza Estas fueron las primeras culturas Que empezaron a trabajar Ya con piedras preciosas ¿Verdad? Las culturas que antes Habíamos visto y conocido Pues No hacían este tipo De trabajo En este momento Vamos a ver Un pedacito De un video Sobre la cultura Cañariz Ya pueden ver La pantalla ¿Sí? ¿Qué? Y listo Entonces veamos el video El pueblo Cañari Cullarina Pacha Tiempo de enamorar Dicto ¡Suscríbete al canal! ¡Era una vida, en las nábalas, que era una vida. ¡No nos han sido nunca! ¡No nos han sido has de ser más lento! ¡No nos han sido nunca! ¡Suscríbete al Ecuador en Colombia! ¡No nos ha gustado mucho por hacer el mar! Niuka Kuya Suyupimi Sakiri Xenami Kan Kailam Shama Imamatichuna Mayi amikungiari Niuka Ato Rikunga Paikimitota Amantdeusinaka Sakiyama Harkaychunya porque el agua rica la cuna con la punta cancuna causa esta pamba mamis y grinch no cuymas una planta planta canyar su tika ispaishi mi manta me chamo can yara can nisha name me amaru en mi vida y nosotras la vida en mi vida y nosotras las manos y nosotras y nosotras que nosotras y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras ¿No pueden escuchar? ¿Todos lo pueden escuchar? Quizás algunos no puedan seguir en la lectura, pero de escuchar se escucha. ¿No pueden escuchar? 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 la carnaval pasa en la piscina para no necesito chispa de chispa de chispa de martes con llamada por ciento tocó en el acta con nota por eso miércoles hasta que buscamos tegramos Música Música el mundo con la cama igual se llama tomás que hay con cuna para una persona de cisco son terapia paso enamorado es que no hay por eso que se ha vuelto. C'est une composition de la carácter. La c removente. ¡Ha! C'est un socio de la carácter. C'est un socio de la carácter, y cuando lo dejo a nosotros a nosotros, ¡C'est und a la carácter! No, 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 pero no. Cuando lo dejan, Solo se despegue de un piso a Dios para no perder el carnaval a su aguantar con el placer se acercó con un esfuerzo y se acercó con un tomate. Será tan grande. A suerte del noviembre. ¿Qué es el poder del Pacwiano Orquí? ¡Por qué lo haces! ¡Mamita! ¡Pase рядом con el Cunha Yamoko! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que les haya gustado el video, que hayan podido seguir la lectura. Sí, yo lo he escuchado todo, pero lo estaba leyendo en las letras. Claro, ¿me escuchan bien chicos, sí? Sí, claro. Entonces hagamos silencio. Bueno, estábamos viendo un poquito sobre una de las facilidades que tienen los cañales, ¿verdad? El carnaval allá es muy importante porque es como una fiesta o un ritual donde existe como que el matrimonio. Ellos creen mucho en un dios, ¿verdad? Que se supone que los bendice a la suerte para que puedan procrear y puedan tener una familia. Entonces los jóvenes, los solteros, van a la casa de las mujeres que están solteras, ¿verdad? Como lo hicieron al último los tres chicos. ¿Quiénes eran Ángel? Sí, la conquista. Ángel, Manuel, ¿y quién más? Pedro, Pedro, Pedro. Ángel, Manuel y Pedro llevan como que un ritual de baile y van a cantar y van a hacer sus bailes, ¿verdad? Y ella decide pues con quién se va a quedar, con quién se va a quedar, a quién va a escoger a ella como esporto, ¿verdad? En ese ritual se basa la elección. Vamos a ver un poquito ahora sobre la historia de la cultura cañales, cómo es que ellos se desarrollaron. Ya no va a ser como lo vimos ahorita, que era una de las facilidades. Ya no va a ser como lo vimos ahorita. Los Andes en el Ecuador, cruzados por la línea ecuatorial, ubicados en el centro del mundo, son las regiones del planeta más altas y salientes, estando expuestos naturalmente al cosmos. Esto fue entendido y aprovechado por las culturas prehispánicas andinas, muchas de las cuales utilizaron ciertas montañas como templos y observatorios. La sierra está custodiada por cerros y nevados considerados sagrados. Fueron centros de atracción, encuentro e identidad. En la cordillera real oriental surandina, en Ecuador, tenemos montañas de origen glacial con sistemas lacustres, cuyas vertientes dan vida formando una variedad de ecosistemas. Así como también en la cordillera central, en la región del Guapondeli, se encuentran algunos de los principales templos cañaris de altura, expresando formas complejas del conocimiento ancestral. Los sabios antiguos descubrieron a través de su elevada conciencia, el magnetismo e influencia natural de los sapos o cerros, y desde ellos pudieron reconocer que el mundo es parte del gran espíritu universal, Samai, que se manifiesta y está presente en los elementos naturales. Es así que el conocimiento cañari compartía espacios inconmensurables con el alma y la vida de las montañas, lagunas y ríos, logrando internarse en el entendimiento de los valores del pensamiento andino y la percepción del universo. Girando el mundo andino en torno al sol y a la agricultura, los templos cañaris fueron plataformas de observación cósmica donde se determinaban sus calendarios agrícolas, ceremoniales, climáticos y ciclos naturales. El espíritu y concepto animista de los cañaris se acentúa en algunas montañas, templos de hasta 4.100 metros de altura, donde se encuentran importantes bosques en estratégicas fuentes hídricas, con sus hermosas y míticas lagunas que son el origen de los ríos. Están presentes también espectaculares cascadas que fortalecen la espiritualidad de estos templos naturales. Otras montañas cañaris poseen complejos construidos en piedra, grandes terrazas, muros, así como caminos cañaris y precañaris. Existen también refugios rocosos, cuevas y sistemas de cuevas que nos acercan al Ucupacha o Mundo Interior. Montañas enteras fueron trabajadas y aprovechadas a través del tiempo, de acuerdo a una visión integrada y alineada a grandes distancias, orientada con el cosmos, en perfecta armonía con el medio natural y dando un estricto valor al suelo vivo, proveedor constante de elementos para la sustentabilidad y la vida del pueblo cañari. La naturaleza y el hombre de los Andes formaron interesantes figuras que hablan de una memoria milenaria, compleja y sabia, que se aloja en el corazón del tiempo, espacio, madre, Pachamama. En los cerros sagrados, los templos cañaris de altura. Bien, chicos, espero que les haya gustado mucho el video y que les haya gustado conocer un poquito más sobre la cultura cañari. Mi sabú es real. ¿Mande? ¿El sabú es real o es compuesta? ¿El sabú es real o es compuesta? No entendí la pregunta. Mi creo que quiso decir si es real o es falsa. Por lo general, las leyendas se basan en creencias que ellas tienen. Por ejemplo, la mayoría de las culturas creen mucho en los elementos, creen mucho en adorar al sol, en adorar a la tierra. Pues recordemos que antes estas culturas existen, antes de la colorización de América, ¿verdad? Entonces no teníamos una religión establecida. Por eso es que ellos rendían mucho tributo al sol. ¿Por qué? Porque se supone que el sol era el que ayudaba a crecer las plantas. Ellos creían que se hacían rituales, ¿verdad? Que se hacían rituales. Empezaba a llover, adoraban a la luna, porque eran los elementos que ellos tenían como dioses. Ya después, cuando nosotros empezamos a conocer un poco más, cuando empezó el tema de la colonización, fue que nosotros empezamos a conocer la religión como tal. Por eso es que estas culturas tienen mucha creencia en base a las historias de creer en los elementos. ¿Me vas a decir algo, José Ignacio? Ah, sí, Miss. Ya quisiera presentar lo de la cultura marcelilla que tengo preparada. A ver, vamos a escucharte de la cultura marcelilla y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Y qué? ¿Esta clase está más? ¿Puedo? Así. Creo que sí puedes. Gracias. Pero todavía el señor construyendo. Igual en caso de que no se puede solicitarle como una cosita para así poder solicitar más álbumes. Ah, ¿me ven? Oye, ¿me escuchan y me ven? Sí, me veo dos veces. Espera. Listo. Muy bien. Cultura marcelilla. Ecuador. Es una cultura precolombina que floreció entre los años 1800 a.C. y el 1000 a.C. Las sociedades, como el resto de las sociedades de la época, tenían una organización tipo tribal. Tenían relaciones de reciprocidad y parentesco. Es probable que hubiera un jefe y o especialista en la esfera de las relaciones sobrenaturales. Su lengua era la mochica. Lengua que se habló en las épocas de la cultura mochica o moche. Entre los años 1700, es decir, sí, 100 y 700 a.C. Ahí dice después de Cristo. Después de Cristo. Es que no sé a lo mejor. No importa. Continúa. Y central de la costa peruana. Y que luego se habría expandido en épocas del reino Chimú. Su vivienda era rectangular y estaba reventada sobre pilotes. Y enterraban a sus difuntos en el interior de las viviendas. Como verán, tenía el techo hecho de un tipo de paja. Su economía era basada en la agricultura maíz, yuca o algodón, casa y pesca. Ya que se conoce que en esas épocas todo era un ambiente natural. La alimentación. Como lo dijimos anteriormente, se trata de los productos de la agricultura y los recursos marinos. O sea, la pesca. Ahí están diseñando artesanías especiales. La religión. No se sabe a qué dioses rendían cultos. Lo que sí se ha obtenido muestras en algunas tubas de los machalillas que las mujeres lideraban la organización religiosa. Gracias. Gracias a ti, Adrián. Gracias a ti, José Miguel. Ay, José Ignacio. Bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar con la clase de proyecto de escolar. Gracias. 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 Gracias.